En el megaoperativo Amanecida Segura se intervino cuatro antros de perdición en las cuadras 9 y 10 de la avenida Huancavelica, siendo infraccionados por no contar con licencia de funcionamiento y se incautó a sus bienes. Se han intervenido locales aquí en la avenida Huancavelica, locales que no tienen autorización, son personas que se dedican a cometer ilícitos penales. Ante esta situación ya se ha intervenido, se tiene aproximadamente tres intervenidos, de los cuales se van a informar a la ciudadanía luego que se realicen las diligencias correspondientes. De estos locales se detuvo a 43 damas de compañía, quienes fueron trasladadas a la comisaría de Huancavelica, entre ellos una menor de edad y una colombiana. En plena intervención se trató de despertar a dos sujetos que se encontraban durmiendo en el sillón, siendo trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión para su pronta atención. La Policía Nacional, a través de todas sus unidades, como noche segura, amanecida segura, estamos trabajando de manera coordinada, la Municipalidad Provincial de Huancavelica, en el ámbito de su competencia, está procediendo a sancionar estos locales. Ninguno de ellos tiene licencia de funcionamiento. Se le está imponiendo una papeleta por dos unidades impositivas tributarias, la clausura definitiva del local y la retención de sus fiendas. 30, 40 damas de compañía que se han encontrado en estos locales. Asimismo, hay dos personas en dos locales diferentes que están viviendo, presuntamente deben estar pepeados. Ya la policía está realizando las investigaciones, es más, está conduciendo a las personas hacia la comisaría o a la divinca y para que hicieran las investigaciones. Los establecimientos están ubicados en la avenida Huancavelica y son en número 1060, número 917, sin número y en el segundo piso de la vivienda del Girón Guánico, número 871. En el local de la cuadra 9 se halló en el techo de Melamine del Bar un tarjetero, billetes de 50 y 100 soles y una bolsa de tickets de pago y pedido. Otro hecho peculiar sucedió en la intersección del Girón Guánico y Huancabelica. Se encontró 1.400 soles en el suelo, espacios separados por cortinas y la olla del caliente en condiciones insalubres. Todo ello será investigado por la Policía Nacional del Perú.